Música Vamos a tratar este armario de unas patas metálicas es una tarea muy sencilla aquí tenemos las cuatro patas y este es el modelo que hemos elegido tiene una base para ponerlo con cuatro tornillos en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser marcar donde queremos que vayan alojadas las patas en este caso lo voy a poner a dos centímetros del borde de los tableros como siempre marcamos con nuestro lápiz donde van a ir alojados los tornillos de la pata con un botador donde van alojados los tornillos hacemos la señal y así será mucho más sencillo a tornillar los tornillos tenemos que tener cuidado en la elección de los tornillos no debe de ser superior en largura al grosor del tablero si os fijáis si os fijáis la base de la pata la he puesto también que esté cogida a la estructura no solamente a la base de esta forma el peso se repartirá uniformemente por todo el esqueleto del mueble por lo tanto su gruesa será mucho mayor y ya tenemos las cuatro patas cogidas ya le hemos dado la vuelta al armario que le hemos puesto las patas y ya le hemos puesto las patas y ya le hemos puesto las patas y ya le hemos puesto las patas